... ... 21ª versión del Festival Salsa al Parque en la ciudad de Bogotá. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para el mundo. Nos ven hoy. Estamos en el componente académico y bueno, aquí este servidor de ustedes, Manuel Antonio Rodríguez, Va a acompañarnos esta noche a un ejercicio muy interesante para que hablemos de la llamada salsa que nos gusta a todos Entonces, vamos a empezar, vamos a interactuar, estamos en familia Yo les coloqué un audio de fondo, alcanzaron a escuchar algo de salsita clásica, moderna, de todo Quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué entienden ustedes por salsa? Para ustedes, ¿qué es la salsa? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué entiende por la salsa? A ver, Manuel La salsa es un género que es traído del continente africano, son cubanos y la salsa aburicua ¿Están de acuerdo? Sí Ah, vea, pues animó, caballero ¿Usted por qué dice eso, caballero? Porque ¿cómo argumenta eso? ¿Que vino de África, del continente africano? Sí ¿Y qué más? Y de Cuba y Puerto Rico Ajá, muy bien, buen aporte, un aplauso para él Muy bien Este gran telegrupo de Arteja Sublimites Bueno, me gustaría escuchar brevemente porque el tiempo nos apremia, pero parece que nos van a, o sea, nos vamos a extender Ok, no hay problema entonces por tiempo ¿Algún músico, Frank? ¿Algún, ustedes? ¿Para ustedes qué es? Así, en dos paladitas, ¿qué es la salsa? Una manifestación, una manifestación artística Sí, 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 claro Y cultural, ¿cierto? El que toca salsa y el que canta salsa, pues es un artista ¿Qué más, Marto? Es un género musical que en Europa va a lo que decimos a por anticanos y latinoamericanos Ah, ahí vamos llegando un poco Bueno, quiero comentarles que yo me gradué aquí hace 8 años tal vez En esta universidad hice una investigación, ¿sí? Acerca de esto de la salsa, de los tumbados y todas esas cosas Y hoy vengo a compartirles mis experiencias, ¿sí? Con base, pues, en esa investigación Y en una oportunidad, pues, tuve la ocasión de diseñar un diplomado en una academia aquí en el norte Con esta música llamada Afrolatina, Salsa, etc. Entonces, vengo a compartirles de forma sucinta Porque en media hora yo no, ahora yo no tengo la última palabra Espero que lo hagamos entre todos Voy a simplemente a compartir unas experiencias en torno a la llamada música salsa Entonces, bueno, el objetivo, pues, es socializar todas las experiencias Que hemos tenido en la Fundación Sin Límites En un proceso formativo Con una agrupación musical Jóvenes que están acá con nosotros Ellos son personas con discapacidad Intelectual y cognitiva Y hemos conformado una agrupación salsera Y tropical Ya lo van a ver más adelante Pero, pues, quería compartir con ustedes Unas experiencias en torno a esta música salsa Lo que hoy llamamos salsa Hace muchos años atrás Tenía otras denominaciones Eso se le llamaba música antillana Música afrocubana Música latina Rumba No sé si alcancen a ver los años Ahorita yo les voy a mostrar videos Joyitas En blanco y negro Para que vean todo esto Bueno, música En Puerto Rico le llaman música Coca-Cola En fin Música latina Música caliente Inclusive, ¿saben cómo le llamamos? Música tropical A esto que nosotros aquí tropical Le llamamos al forro Al merecumbe Y a la cumbia Pues, en esa época En el Gran Cali Y sobre todo en la ciudad de Nueva York En Puerto Rico Las islas mayores y menores Le llamaban de esta forma Pero hoy en día Pues, genéricamente Se conoce como salsa Miren, el término salsa Hace referencia Es una discusión fuerte Si es un género musical ¿Sí? En música la gente le dice ritmo Le dicen golpe, aire Pero el término académico Es género o forma musical O estilo musical Antes del año 73 ¿Sí? En el Caribe Los discos Los vinilos Tenían rotulado Los... Cada obra musical Cada pieza Traía un nombre ¿Sí? Por ejemplo Les menciono Sojotuno Huabacó Huaracha Mambo Bugalú Etcétera ¿Sí? Antes de los años 70 Si ustedes revisan los discos De 78 revoluciones por minuto Van a encontrar eso Inclusive los low plays también O de 45 Esos discos en vinilo Ase tanto Pero A partir de 1970 Digamos en el 68 Un músico famoso Que todavía vive en Nueva York Dominicano Johnny Pacheco Salió con un judío Pues un empresario Jerry Masucci Antes de los años 70 No se le llamaba salsa A este tipo de música ¿Sí? Entonces Digamos que A principio de la década De los años 70 No En la década de los 60 Surgió Un sello Que se llamó Fania ¿Sí? En Nueva York Lo fundaron Johnny Pacheco Y Jerry Masucci Entonces La gente Nunca ha habido En el mundo No había la educación musical Popular La música popular Que no ha sido objeto De estudios académicos ¿Sí? Entonces Quienes sabían Que era un mambo Que era un chachachá ¿Sí? Que era una guajira Un golero Etcétera Eran O los músicos O los melómanos O las personas Que bailaban Etcétera Pero En el mundo La gente del común No sabía distinguir Las diferencias Entre los géneros musicales Las formas musicales ¿Sí? Entonces Ellos conformaron Un sello Discográfico Que se llamó Fania Que tomaron De un nombre De un número cubano Fania Fania es un chachá Entonces Le colocaron eso Empezaron a hacer Jam section O sea Son como descargas Que ya venían De la All Star Eso Todo eso Es influencia De la música Afro-Norteamericana En el 68 Hicieron un concierto En el Red Garden En Nueva York No pasó nada Luego Hasta el 1971 Hicieron En un club Llamado Chile Formas musicales Entonces Si yo les pregunto Miren ahí ¿Cuál les identifica? Miren esa lluvia Ese árbol De destinos Miren La gente le llama Ritmos Aires o golpes Ustedes conocerán El son Que es el más Son Montuno Pero por ejemplo Bueno El danzón Eso de la rumba Ya es música De Pues de De tambores Que ahorita Lo vamos a tocar La huaracha Ustedes también lo conocen Pero por ejemplo El charubí El charubí El punto Que es música Que es música campesina Cubana Pembé Toda esa música Ñañigo Guajira Que son los campesinos En Cuba Conga Comparsa Cha 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 Pachanga Imagínense un árbol Que tiene ramificaciones Y esto se llama Cha 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 Pachanga Etcétera Pero la gente ¿Cómo distingue eso? Eso tiene que ser O un músico Un psicólogo O un coleccionista Una persona Que esté Que conozca Este lenguaje Esta cultura Porque no es fácil De identificar Las características De los géneros De los estilos ¿Voy? Bueno pero ahorita Yo se los voy a mostrar De forma resumida El video Jugalú Jala jala Jamsé Shonsongo Borisa Mateye Bomba Plena Etcétera Etcétera Entonces eso es lo que les digo Miren Una cantidad de denominaciones Finalmente los géneros Son convenciones Que se refieren Pues a ciertas Sonoridad A cierto estilo sonoro Vamos a hablar Acerca de los formatos Instrumentales Cuando usted oiga Hablar en música De un formato Se refiere a Cómo está constituida Una lupación Te hablemos De los formatos Instrumentales O sea Es como especie De ensambles ¿Pasemos? Miren por ejemplo Bueno Si yo canto solo Seré un qué? Solista Bueno Si son dos Pues dueto A veces hay esa confusión De dueto con du Se canta a du Pero el formato es dueto El dueto Garzón y Collazos Cantan a du A dos voces Pero en eso ha habido Como confusión ¿No se acuerdan De los compadres? Con país segundo Trio Ustedes conocen El famoso Trio Mandamot Que ahorita lo vamos a ver Obviamente de tres Estamos hablando De agrupaciones Sobre todo en Cuba Que es como un poco La La isla que generó Todo este movimiento ¿No? Entonces se hablaba De tríos Porque de España Heredamos La guitarra Las cuerdas Cuartetos Quintetos Sextetos ¿Sí? O sea Cuartetos De cuatro Quintetos De cinco Sextetos ¿No? Ya empezaron a Incluir maracas Guitarra Bombóes Hasta que llega El famoso Sexteto ¿Sí? Imagínense Que fueron a grabar En Nueva York Y allá La RCA Víctor Les propuso Que incluyeran Una trompeta Con sordina Pues para enriquecer La parte melódica Porque estos grupos Así Hacia el puntero Pues eso es muy pobre Luego En 1940 Surge el ciego Maravilloso Que fue Arsenio Rodríguez Y él cambió Un poco el formato Y le llamó El conjunto El conjunto Bien Entonces el conjunto Pues él Él integró Tumbadora Es una conga Que esto es como Más de rumberos O sea De Guaguancó De la rumba Porque los grupos Anteriores Traían era Bombó Clave Maraca Inclusive Maríbula Pero entonces Ya la música En los años 40 La tumbadora Pues más fuerte Para la sección Ritmo percusiva Para el bailador Introdujo El piano Acústico Y dos trompetas O sea Enriqueció La sección Melódica Recordemos Que la música Tiene Tres elementos Básicos La sección Rítmica La melódica Y la armónica Sobre todo Surgió La sonora Que todos Conocemos Aquí Estos son Los que les estoy Hablando Son nombres De formatos Sonora Tiene que ver Con son Sonido Sonoridad Pues la Más famosa Es la sonora Matancera Entonces Pero eso Antes era un conjunto Entonces los grupos Han venido Transformándose Y entonces ¿Qué se caracteriza De una sonora? Pues porque Tiene trompetas Bueno Sigamos Surgió el combo Porque hubo En Estados Unidos Hubo crisis De las Big Bands ¿Se acuerdan De los años 30 Que las bandas De Dixie Las Big Bands Que tocaban swing Entonces pues Hubo crisis Económica Y se redujeron Las agrupaciones Y formaron Un combination Un combo O sea que Si en un grupo Había 5 saxofones Dejaron 2 Había 4 trombones Dejaron 1 Si había 4 trompetas Pues 2 trompetas Piano Bajo Y La percusión Latina Bongo Timbal Baila Y tumbadoras Y percusión Entonces Miren que Surgió el combo Pues el combo Más famoso Fue el cortijo Rafael cortijo Es un timbalero De Puerto Rico Que influyó Pues porque O sea La música En los años 50 Ya en los años 50 Apareció El gym El tenis O sea La gente El rock and roll Entonces el bailador Pedía pues más Música O sea Diferente Al danzón A los zones lentos La gente pedía Más música Más ligera Más Más bailable ¿Ven? Bueno Entonces El famoso Pues Gran combo De Puerto Rico Que prácticamente Es una orquesta En Puerto Rico Hay una agrupación Tipo de agrupación Que le llaman Trulla ¿Sí? Que tocan pues Música Jíbaras Los jíbaros En Puerto Rico Son los campesinos Aquí es otra cosa No van a pensar Otra cosa Bueno Otro formato Miren que Aquí al salsa parque Va a venir un músico El hijo de Elio Rebeja Que fue un Un gran timbalero Un señor ya falleció Y él transformó La charanga Y le bautizó Charangón ¿Por qué? Porque introdujo Trombones Violines Entonces los formatos También se han Venido transformando Finalmente Miren las orquestas Salceras Que son las que más Son de uso común Hoy ¿Sí? Pues que tienen Pues todo lo que Se acaba de decir No es que Una orquesta Pues se puede conformar Por ejemplo Ahorita van a escuchar Que esta orquesta Tiene dos trombones Y un violín Entonces Cada director Cada grupo Pues conforma Su cuerda Y tiene una sonoridad Una tímbrica Muy particular El grupo Por ejemplo Si usted dice Grupo Nietzsche ¿Pero qué diferencia Entre el grupo Nietzsche Y Guayacán Orquesta? Pues Eso no Son muy relativos Son agrupaciones musicales Pero están conformadas Casi que lo mismo Pero tienen Denominaciones distintas Finalmente Pues las Big Bangs En este caso Las latinas Que son Copias De las Big Bangs Norteamericanas De Duke Ellington Todas las que conocemos Que tocaban swing Entonces pues Las más famosas Fueron las de Machito Las de Benny Moreira Esas son las Big Bangs Aquí en Colombia Pues Está la Mambo Big Bang Etcétera Entonces vamos a hablar De la música africana En poco menos De cuatro siglos El tráfico negreo Agregató Millones de hombres Y mujeres Y mujeres Al continente africano Solo entre 1790 Y 1865 Se introdujeron Cuba Al alrededor De 690 mil Africanos Esclavizados En su fuerza de migración Aquellos hombres y mujeres No trajeron No trajeron más equipaje Que sus memorias Sus ritos Sus cantos Sus bailes Sus magias Y sus lenguas Entre los bunis Se celebran también Fiestas de diversión Donde se baila Y se canta Con acompañamiento De instrumentos profanos Estores de ruidos Y de culpores De reflejo Hubo un proceso Transcultural Como nos dijo aquí El tocayo Manuel Pues en el siglo XVI Tal vez Llegaron Un población africana De diferentes Procedencias Porque inclusive Algunos no conocían Las lenguas Pero lo que trajeron Fue su cultura Su bagaje Entonces eso Vio como resultado Pues una hibridación En el nuevo mundo Y ahí pues van a Ustedes ver Los tipos de música Que se expresan En todo En todo En Latinoamérica En el Caribe Etcétera Bueno Hablemos de las claves Las claves Esa palabra Tiene dos Doble connotación Una como instrumento Mírenlo acá Este es un instrumento De percusión Un idiófono Mírenlo acá Mírenlo acá Mírenlo ¿Se acuerdan? De Joe Arroyo Que hacía Tom, tim, tim Tom, tim Así son las claves Y lo otro Es el patrón De la clave O sea la estructura El esquema Rítmico Sí Bueno entonces Miremos ahí A ver Que no son más Que dos piezas De madera Usadas en la fabricación De vacaciones Y que pasan a formar Parte de uno De los principales Instrumentos musicales De los cubanos Entonces ¿De dónde viene la clave? De ahí De esa cultura A la cual Pero la música Nos llegó Con más de seis octavos Y luego se finalizó O sea el patrón De la clave Viene de ahí Oigan Oigan Aquí Viene de unos rituales Africanos La música africana Viene con más de seis octavos Así Es un poco compleja ¿No? ¿Sí? Pero de pronto A algunos Se entiende esto ¿Sí? Y luego se finalizó O sea Binalizó Se hizo O sea Un O sea Son copas de Dos medios O cuatro cuartos Pero la clave en sí Viene fue Así Así La cultura Yoruba Y todo eso Bueno Ahora vamos a hablar De un complejo Que en Cuba Le llaman Rumba Aquí nosotros Le decimos Rumbero Al que se va A una taberna A un bar Pero en Cuba Los rumberos Son los que tocan Tambores Esto ¿Sí? Que fueron Estimalizados Por el clero La iglesia La santa Alcurnia Etcétera Porque es que Esto era música Diabólica Etcétera Pero que va Mentira Ahí es donde está El sabor Entonces vamos a ver Tres Estilos Huabancó ¿Sí? Colombia No Colombia No Colombia Y Yambú ¿Sí? Se tocan Con clave Y ahí danza Y tambores Membranófono Estupadoras Veamos Se alumbra En una serie De reglas musicales Que son Las raíces Del país De Cuba Este hombre Es proficiado Por un tipo De fiesta De Cuba En Guabancó Es el estilo Más importante De la vida Describe Con un coro De clave Y con sus Cantos Y besos Un acontecimiento Social O un personaje Popular Entre la playa Valdadores Se produce Un modo De atracción De repulsión Donde el hombre Trata de vacunar A la mujer Con gestos Mientras ella Lo evita En el caso De la cronadía Bueno Entonces miren Estoy sintetizando Para que ustedes entiendan Ahorita cuando veamos La salsa Esto de Cuba En Guabancó Se toca Un conguero Y la salsa Lo toca con gusto Dos tumbadores Y la salsa Ajá Llega 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 entonces este juego hace parte de la llamada salsa ustedes lo van a ver ahorita lo vamos a tocar ahorita cuando ya intervenga el rumba el profesor viene en Cuba de la rumba entonces la rumba es tambores, baile, versos y claves ahora vamos a ver la columbia que es una rumba rápida y bailada por un solo hombre los movimientos son acrobáticos y convulsivos y es una niada de su expresión autobiográfica el yamu es una reflexión más lenta de la relación amorosa es un canto a la fe vacunares como ven, difícil de explicar si no y trata de poseer simbólicamente algo bueno, vamos a hablar de la música campesina en Cuba los campesinos son los guajiros aquí los guajiros son del departamento de la guajira pero en Cuba son campesinos cambia el patrón, digamos, de la conga en Guajunquau yamu del yamu, si el yamu se puede tocar con cajones inclusive también con tumbadoras es muy lento y en la columbia también el patrón es distinto mientras que hace Guajunquau Guajunquau se toca con tres tumbadoras un quinto, un salidor y un marcante, bueno el tres golpes que ya clave y cosas pero como les digo, el tiempo aquí es corto yo estoy haciéndole aquí un resumen me gustaría de pronto que otro día hagamos así hacer un taller solamente para hablar de cuatro horas de salsa porque esto, yo lo, miren esto que yo les muestro fue un diseño que yo hice para un diplomado que orienté hace como diez años por ahí en una cadena entonces, imagínense todo este material yo lo simplifique entonces, que ustedes ven bueno, yo yo pues modeste aparte colecciono videos entonces pues y también pues yo me dedico a yo soy es instructor del SENA y pues en mis charlas pues acudo a eso como material de sí pues de listo vamos a ver la música campesina entonces ahí hablan de punto lo hacen por esa música del pléctron zapateo y guajira vamos a ver todo el mundo conoce a la Guantanamera o sea, la música del campo veamos si África tuvo gran influencia en la música cubana la influencia hispánica se manifiesta en la presencia de los campesinos cubanos los guajidos cuyos ancestros llegaron de Andalucía, Galicia y las Islas Canarias llevando la udes, arpas y guitarras para crear estos géneros de música el punto el zanateo y la guajira hablemos de los antes del son chanui esto es como como la música de nosotros de los bailes cantados tapores tiene la parífula ahí mogóes para criticarlo vamos a hablar acerca del son que es lo que más significa la salsa la sensación del son surgieron en las implícadas montañas de la Sierra Magistra a fines del siglo pasado el son se constituye María Teresa María Teresa María Teresa un psicólogo un psicólogo muy primigenio a principios de la colonia con el son de Mato Boca la realidad es que su nacimiento es en la parte oriental de Cuba cerca de las ciudades de Santiago y Guantá y se dice que fue traído a la ciudad de la Habana por tres músicos orientales los cuales debido a la difícil situación económica se habían enrollado en la guardia rural este se comenzó a tocar en los carnavales de Santiago en el año 1892 por un intérprete llamado medio manfugás que lo ejecutaba con un tres y se basaba en la repetición del monturo los instrumentos principales fueron el tres y la guitarra como una manifestación completa de la música española y las maracas las claves y finalmente la maríbula fueron sustituidas por el control en el año 1909 el son se propaga por todo el mundo y se comienzan a formar los grupos musicales y a dar más contenido literario a sus composiciones en la ciudad de la Habana se contaron más de 65 pero sin duda uno de los más remunerados fue el septeto nacional del inicio primero y allá fue el epicentro de eso eso es lo mismo en esta música se cree que y probablemente todo apunta a que el son tuvo sus orígenes en la parte oriental de Cuba donde está Guantáñano todas esas regiones también ellos tuvieron la influencia de Haití y de España la música de los años 30 y 40 era muy lenta porque la población si ustedes ven videos yo he visto videos de Argentina de México, de Estados Unidos entonces una persona en los años 30 que tenía pongámosle qué 22 años con todo respeto lo digo ya era como cucho ¿sí? o sea, bailaba muy lento ya era una persona mayor la música era muy muy pero a medida que fueron pasando las décadas sobre todo en el 50 fue cuando la juventud pedía como el rock and roll fue lo que lo que puso a bailar al músico bueno, vamos a ver el trío Matamoros ¿ok? Cueto, Miguel ¿cueto, Miguel? ¿cueto, Miguel? ¿cueto, Miguel? Pinedo, en la historia y evolución del más universal de los géneros de la música popular cubana ¿cueto, Miguel? ¿cueto, Miguel? ¿cueto, Miguel? la salida característica en el registro agudo es el escuchado el son de la ropa encontró el soporte perfecto en la voz segunda grave y bien timbrada de sidos y el bajo de marcha segura y estable más el rasgueno compasado de la guitarra segunda de cueto bueno, miren acá en Estados Unidos ¿qué pasa en Estados Unidos? en Estados Unidos fue vital para el movimiento de las alzas ¿sí? sobre todo en la ciudad de Nueva York ahí convergieron pues los grandes músicos del mundo de jazz de todos los géneros y estilos ustedes van a ver joyas para que ustedes creen que no crean o sea, la interfluencia fue de ambas partes del Caribe hacia Estados Unidos y de allá para acá van a ver un gran músico como fue Lule Armstrong cantando, interpretando una obra del repertorio cubano ¿sí? el Manicet que fue grabado en 1930 pues ellos a su estilo, miren también se integran la música en jazz americano en los años 30 y 40 a esta música le llamaron rumba miren acá y participaron dos catalanes Javier Cuga y Enrique Madriguera o sea, españoles pero miren o sea que la música latina fue grabado del maricero y en el maricero miren los que salieron pero si es el maricero miren Aquí ven a Miguelito Valdés, murió aquí en Bogotá en el año 78, en el hotel de Quindama, le dio un cubano. Aquí ven a Hernán Floro Morales, un tealista portopequeño, realísimo. También tocó rumba. Entonces, ¿característica de la rumba? Miren, una cosita aquí, con relación a nuestra música colombiana. El estilo pianístico que tocan ahí, que nosotros le llamamos raspa o chupuchubu, eso viene de ahí, de la rumba. Quienes tocan piano y hacen esto, eso viene de ahí, de la rumba. Pero aquí lo tomaron y lo tocaba la orquesta de Pastor López y el otro, y le llamaron disquerraspa. Pero eso viene de ahí, de la rumba. Gracias. 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 Gracias.